Que no es justo por querer volar Para llorar a una mujer Para llorar a una mujer Porque te quiero Y esas ganas tremendas que tengo de echar a donar Esas aviotas que te han dado lejos Y un triunfo de oliva en silencio te entraste a llorar Y me abrazaste con tanta fuerza Que sentí que todo mi universo de amor eras tú Que lo que iba a buscar por el modo de estar en mis brazos Me sentí el más feliz de los hombres de beso en los labios Y mirando al cielo abrazado a ti Le di gracias a Dios Los ángeles de llorar Y me abrazaste con tanta fuerza Y me puse a llorar también Y te pedí perdón Porque no es justo por querer volar Hay que llorar a un ángel Y me puse a llorar Jamás hace por tanta fuerza Que sentí que todo mi universo de amor Eres tú Que lo que iba a buscar por el mundo Estaba en mis brazos Me sentí el más feliz de los hombres Debes en los labios Y mirando al cielo abrazado a ti Le di gracias a Dios Los ángeles y yo joran Y nos suben A ver de nosotros Y me puse a llorar también Y te pedí perdón Porque no es justo por querer volar Haga llorar Haga llorar Haga llorar Yeah Gracias.